Por los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Que por cierto que tus labios rojos Se burlaron de mi corazón Aunque con esperanza perdida En mi lecho solo y triste muera Te perdono la traición que hiciste De matar a toda mi ilusión Hoy vas a sentir Ruedo dolor mujer Porque nadie más Te podría querer Por los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Que por cierto que tus labios rojos Se burlaron de mi corazón Aunque con esperanza perdida En mi lecho solo y triste muera Te perdono la traición que hiciste De matar a toda mi ilusión Hoy vas a sentir El dolor mujer Porque nadie más Te pondría a querer De matar a toda mi ilusión Te perdono la traición que hiciste Gracias.